Vamos a resolver el cálculo del rango de cuatro funciones sin restricción. Pregunta 1. f de x es igual a 2x menos 3. Para calcular el rango, debemos despejar la variable x. En este caso, f de x es igual a y, y igual a 2x menos 3. Entonces, despejar significa que x debe quedar solo en uno de los miembros. En este caso, lo vamos a dejar en el segundo miembro. Menos 3 pasa al primer miembro como más 3. Tendríamos y más 3 igual a 2x. 2 que está multiplicando a x pasa a dividir al primer miembro. y más 3 entre 2 es igual a x. Ya hemos logrado despejar la variable x aplicando el axioma de simetría. Es decir, ordenando, tendríamos x igual a y más 3 entre 2. Recordamos lo que estudiamos en el cálculo del dominio. Ahora nos preguntamos qué valores reales debe tomar y, de modo que x también sea real. Veamos en el numerador. y más 3 es un polinomio. Por tanto, y puede tomar cualquier valor real. En el denominador hay una constante, no hay problema. Entonces, y puede tomar cualquier valor real. Como y representa al rango, hemos calculado el rango de la función f. El rango de f es igual al conjunto de números reales. Pregunta 2. F de x es igual a x menos 2 al cuadrado más 1. Si graficamos es una parábola, ahora como queremos calcular el rango, debemos despejar la variable x. f de x es y. y es igual a x menos 2 al cuadrado más 1. Para despejar x, primero, el número más 1 del segundo miembro, enviamos al primer miembro como menos 1. y menos 1 es igual a x menos 2 al cuadrado. Aplicando raíz cuadrada a ambos miembros, nos queda raíz cuadrada de y menos 1. Igual, se simplifica, nos queda x menos 2. Sin embargo, en este radical, se genera el valor absoluto. Es decir, toda expresión de este tipo, raíz cuadrada de, por ejemplo, esto es a. a al cuadrado equivale al valor absoluto de a. Y el valor absoluto nos genera positivo y negativo. En este caso, esta raíz cuadrada va a ser más menos. Menos 2 del segundo miembro, pasa al primer miembro como más 2. 2 más menos, raíz cuadrada de y menos 1, igual a x. Y hemos despejado la variable x, aplicando el axioma de simetría, es decir, ordenando, escribimos x igual a 2 más menos, raíz cuadrada de y menos 1. Hemos logrado despejar la variable x. Ahora evaluamos qué valores reales debe tomar y, de modo que x también sea real, porque y representa al rango. y está dentro del radical, el índice es 2, por tanto es par, entonces recordamos, para calcular el dominio de una función de índice par, esta expresión debe ser mayor o igual que 0. Pero en este caso, como estamos trabajando con y, estamos calculando el rango. Planteamos, y menos 1, mayor o igual que 0. y mayor o igual, menos 1 va al segundo miembro como más 1. y es mayor o igual que 1. Vamos a interpretar de otra manera, es decir, graficamos la recta real, ubicamos el número 1, por ser mayor o igual, es cerrado, mayor va a la derecha, y, y va a pertenecer al intervalo cerrado en 1, abierto al más infinito. Hemos calculado los valores que toma y, sin embargo, y representa el rango, por tanto, este resultado viene a ser el rango de la función f. Vamos a calcular el rango de la función f de x igual a x al cuadrado menos 6x más 7. Si graficamos, también es una parábola. Entonces, ahora el objetivo es despejar la variable x. Pero tenemos un problema. El problema es que x se presenta en dos términos. Para poder despejar, solo debe estar en un término. ¿Qué hacer? Debemos completar cuadrados. f de x es y, es igual, completando cuadrados. Se escribe la plantilla. Paréntesis al cuadrado y el signo menos. Raíz cuadrada de x nos da x. Bajamos el signo. La mitad de 6 es 3. El cuadrado de 3 es 9. Ya hemos completado cuadrados. Ahora copiamos más 7. y es igual a x menos 3 al cuadrado menos 9 más 7 nos da menos 2. Ahora, como pueden observar, la variable x solo se presenta una vez. Entonces, ya podemos despejar. y menos 2 pasa del segundo miembro al primer miembro como más 2. Igual x menos 3 al cuadrado. Ahora extraemos raíz cuadrada de ambos miembros. Ya saben que por valor absoluto, a esto se simplifica, nos genera aquí más menos raíz cuadrada de y más 2 igual a x menos 3. Menos 3 pasa al primer miembro. Sumando, tendríamos 3 más menos raíz cuadrada de y más 2 igual a x. Aplicando el axioma de simetría, x es igual a 3 más menos raíz cuadrada de y más 2. Hemos logrado despejar la variable x. despejada la variable x, ahora evaluamos qué valores reales debe tomar y, de modo que x también sea real. el índice de la raíz es 2. Es un número par, por tanto, esta expresión y más 2 tiene que ser mayor o igual que 0. Planteamos y más 2 mayor o igual que 0. Despejando, y mayor o igual más 2 pasa como menos 2. Tenemos común ahí una ecuación. Ahora vamos a escribir como intervalo. Graficamos la recta real. Ubicamos el número menos 2 por ser mayor o igual, es cerrado. Mayor es para la derecha. Entonces, y puede tomar los valores comprendidos entre menos 2, cerrado, y el más infinito. Hemos evaluado los valores que debe tomar y. y representa el rango. Por tanto, tenemos ahora el rango de la función f. Es igual, cerrado en menos 2, abierto al más infinito. Pregunta 4. Tenemos una función racional. Ahora el objetivo es despejar la variable x. f de x es y por una propiedad matemática, 3x más 1, pasa al primer miembro multiplicando. Copiamos 2x menos 5. y multiplica a 3x, tendríamos 3xy más y por 1 es y igual a 2x menos 5. como el objetivo es despejar la variable x, los términos que tienen esta variable debemos traerlo al primer miembro, 3xy, copiamos, más 2x viene como menos 2x, más y del primer miembro pasa al segundo miembro como menos y, copiamos menos 5. acá tenemos factor común, el factor común es x, dividiendo 3xy entre x, nos queda 3y, menos entre más nos da menos, 2x entre x nos da 2, igual a menos y menos 5. 3y menos 2 se está multiplicando a x, pasa al segundo miembro, dividiendo, tendríamos x igual menos y menos 5, entre 3y menos 2. Hemos logrado despejar la variable x. Tenemos una función racional, es decir, ahora nos preguntamos, ¿qué valores reales debe tomar y, de modo que x también sea real? Evaluamos, en el numerador encontramos un polinomio, por tanto, y puede tomar cualquier valor real, en el denominador también es un polinomio, y debe tomar o puede tomar cualquier valor real. Debemos tener cuidado que el denominador 3y menos 2, debe ser diferente de 0, porque la división entre 0 no está definida. Planteamos, 3y menos 2, diferente de 0, despejando y, 3y, diferente, menos 2, pasa al otro miembro como más 2, y diferente, 2, entre 3 que está multiplicando, pasa dividiendo, y debe ser diferente de 2 tercios. Entonces, ya hemos calculado los valores que puede tomar y. y puede tomar cualquier valor real, pero menos 2 tercios. como y representa el rango, hemos calculado el rango de la función f. que puede tomar el rango de la función f. que puede tomar el rango de la función f. Gracias.